Hola. Saludos, señorita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Podemos vernos? ¿O estás ocupado? Claro, claro. Voy a ir a la tienda donde siempre nos vemos, ¿ya? La de al lado de comisaría. Ahí está, hola. ¿Y tú no estás trabajando? Estoy trabajando, pero me voy a salir de servicio porque quiero hablar lo que pasó... cuando me fui a dormir y no quisiste hablar y te dio la weá. Que no quise hablar. Ajá. Pero yo simplemente te dije que no podía hablar en el momento. Bueno, pero tampoco la idea es que me deje esperando y te enojiste tanto por una broma. Bueno, tú fuiste la que me elegiste. En persona hablamos. Ok, te espero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo bien, caballero. Acabo de agarrar dos delincuentes y usted queda detenida. Con la mano arriba, por favor. No. Por favor, a la gente de la zona, caballero, que aquí acaban de haber dos muertos. Si no quieres leer la noticia... Si tú no quieres leer el cielo... No, no, no. Ayuda. Ok, dí la palabra mágica para sueltar. ¿Qué pasa de qué? Por favor. Por favor. Por favor. Insulta. No. ¿Te me vas a presionar, señorita? Aguayanado. Y di, suéltame. La palabra mágica. Ya pasó, ya. Suéltame, por favor. Que no... Tú no me has enseñado nada. De la gente de aquí. Muévalo, muévalo. Ay, se pusieron a disparar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ni idea. ¿Podemos ir a un lugar para conversar? Claro, claro. Vamos al parquecito de aquel arriba. Ok, Ben. No sé, quería saber cómo... ¿Qué pensaste de lo que pasó la última vez? Que peleamos en el taller y eso. Que no estuvo bien. Deja ver nuestra conversación. ¿Cómo fue? A ver. Estoy viendo nuestra conversación. Ajá. Que yo te dije... A ver... Hola, bebé. Estoy investigando un caso. Soy una detective. Te quiero. Me dices cualquier cosa. Y tú... Entonces tú sí puedes andar con un hombre, pero yo no puedo hablar con mi compañera. Ajá. Y te vas a poner a comparar ella versus un compañero mío random. Porque mis compañeros... Tengo que patrullar sí o sí con ellos. En cambio, tú hablas con ella y a ella le gustas. Por lo cual, ¿cuál será el problema con que yo hable con ella? Ahora, yo creo que el problema está en que yo haga algo con ella. El problema no es que hables, pero yo sé que le gustas. Eso odio. Por ejemplo, tú viste cómo tú lo hiciste. Porque una cosa es que tú relajas porque tú me has hecho el comentario y yo también río. Pero tú hiciste un comentario delante de mi jefe. En mi lugar de trabajo hiciste escena de celos. Entonces, ¿cómo me dejaba eso a mí? Mal. Exactamente. Entonces, no solo lo escuchó Charlie, lo escucharon en Valium Play a lo de trabajo. Porque al parecer, tú estabas gritando. ¿Y qué? A ver. ¿Y eso te afecta? ¿En tu trabajo te echaron? ¿Te dijeron algo? No, no es que me afecta. Pero me hace ver como alguien que no tiene control sobre lo que está pasando en su relación. Y que yo sepa, yo puedo estar cerca de ella. O lo malo es el que yo vuelvo, te repito. Lo malo es el que yo haga algo con ella. Porque creo que debe de bastar el simple hecho de que tú entres al taller conmigo, de que yo te hablase en el taller o que tú te subas a mi espalda y camines frente a ella. Gracias, bebé. Yo entiendo que todas esas cosas dan a entender lo que tiene que ser entendido, ¿o no? Obvio que lo da a entender, pero si en algún momento te celés porque obviamente me importas. O sea, si no, me daría igual. Si no sintieras celos, yo creo que igual estaría mal. O sea, no justifico que yo quizás me pase un poco. Y perdón si es que te molestó. Pero si yo no te dijera nada, quizás eso demostraría que tú no me interesas. Que no me interesa seguir conociéndote y hablándote y eso. Entonces siento que tú también sobreexageraste una situación cuando sabes que yo soy así. No, simplemente te puse la misma situación, el mismo escenario en tu hábito laboral. Porque así como tú lo dices, tú no puedes decir con quién tú quieres patrullar o no. Y por eso yo no tengo que ponerme celoso, ponerme tóxico y decirte, no me gusta que tú andes con él. Porque eso es la obligación. Tu superior te elijo, te toca con esa persona y con esa persona tú le vas a celo. Ok, yo tengo libre alberdillo de quien yo quiero hablar en el taller. Pero mi manera de trabajar y llevar la cosa es que yo tengo buena relación con todo mi empleado. Si no tengo una buena relación, entonces al final del día, ¿de qué sirve tener empleado en el taller que no tenga la confianza en ti para resolverte alguna situación? O contarte lo que está pasando internamente. Bueno, en verdad no te voy a decir nada porque no pensáis lo mismo que yo. Es que tú lo estás viendo por el punto de vista de que va a pasar algo o que yo estaré haciendo algo. No quito que, ok, que tú no te pongas celosa. O hasta yo mismo si te veo con un hombre que veo que se está pasando de esa blusula. Bueno, yo creo también que yo tener suficiente autocontrol como para yo entender que tengo mi valor. Así como tú también debería entender que no importa con quién yo hablo, al final del día se supone que tú tienes tu valor. Y yo creo que te helado a ese lugar. Y eso, que ni siquiera sé ahora mismo cómo llamar a nuestra relación, porque ¿qué somos? O sea, somos las personas que se están conociendo, se agradan, que entiendo que se gustan ambos. Pero todavía no tener la etiqueta de que somos pareja. Y aún así yo te trato como si fuera mi pareja. Entonces no entiendo por qué tener celos de otra persona que no está haciendo nada. Más que simplemente blindarme, amistad. Bueno, está bien, no te voy a celar más. Y disculpa si te molestó. O sea, es que no sé, no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? A la forma que tú ecliviste, tenemos que hablar, pensé que tenía un problema aún mayor. Yo me sentí tranquilo porque yo sé que no hice nada malo. Y sabemos lo que significa, tenemos que hablar. Ah, no, dije, tenemos que hablar. De que quería hablar porque, o sea, me fui a dormir y no hablamos. Que no podía contestar llamada. Si yo no te cojo la llamada no es porque yo no quiera, es que, o sea, literalmente no se puede en el momento. Solo por eso te eclivi, te dije, no puedo. Sí, está bien, en verdad no quiero pelear por una estupidez. Y al final tú eres el que decide con quién quieres estar. O si me quieres seguir conociendo y quizás estamos yendo muy rápido y por eso yo me demuestro tan tóxica y está mal. No sé qué pensáis de eso. Pero es que, ¿cuál rápido? ¿Cuál rápido vamos? Vamos despacio. Pero tú sabes que ya que estamos hablando de sentimientos, por ejemplo, el otro día cuando te mostré el apartamento, yo te lo mostré con el fin de enseñarte un logro mío. Porque entiendo que para eso, desde ese punto se fundan relaciones bonitas. Pero la impresión que me llevé ese momento, no pensé que, tú pensabas que eso iba a ser para ti, o sea, del momento. O sea, sí entiendo que en algún momento, si las cosas siguen bien, eso claro, puede llamarse hogar también para ti. Pero pensé que te iba a alegrar por mí cuando realmente te alegraste más porque pensaba que era para ti. No intentes dejarme mal por eso porque tú lo diste entender mal. No, no te estás dejando mal, te estás preguntando. Si intentaba hacerte quedar mal, se lo compartí a la más persona. Te lo estás preguntando a ti, de frente. Me cerraste el ojo y me dijiste, mira, Taran, o sea, ¿cómo quisiera que yo reaccionara? O sea, me mostré un departamento y digo, oh, un departamento. No sé si era para mí, no sé si era para ti. Pero a eso mismo tú vas con lo que tú le dices. O sea, ¿no crees que sería muy rápido que yo hiciera algo así? No sé, en verdad. ¿Cómo tú me verías si yo hiciera ese tipo de cosas? Yo te creo lo suficientemente trabajadora como para tú poder tener tus propios logros. Hay cosas que yo he querido hacer y no lo hago porque sé que esas son cosas que tú no aceptarías por el tipo de persona que eres. Es que, a ver, a mí me da igual si tú me regalas o no me regalas. Simplemente lo hiciste ver de esa forma y yo por eso dije como, oh, un regalo, jaja, y me cagué la risa. Y cuando dijiste no, no, y no pasa nada. O sea, tú crees que yo estoy contigo, ¿por qué? No, 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 no me consta que no soy el polo monetario. O sea, yo estoy haciendo mi vida igual, tengo mi trabajo, estoy conociendo gente. Entonces, no sé, como que siento que estoy un poco a la defensiva de tú. ¿Y por qué tal a la defensiva? Si yo no he dado la zon para eso. Porque me decís que te molesta que tú mismo me llevaste al departamento como si hubiera sido un regalo para mí y ahora te molesta por cómo yo reaccioné. No te estás diciendo que me moleta. Te estás diciendo... O sea, que yo me tengo que alegrar por ti y por... O sea, yo me confundí y ya. Te lo estás preguntando a ti. Yo no se lo estás preguntando al vecino que va pasando por la calle. Yo te lo estás preguntando a ti de frente. O sea, ¿no crees que eso se supone que es lo que debería ser yo? Está bien que me diga ahí lo que te gusta o lo que no te gusta, pero... No sé, al decirme eso igual me hacía ahora sentirme mal como que yo fuera un interesado cuando sabes perfectamente que no es así. O sea, eso me estás queriendo hacer sentir tú. Me estás manipulando. Que yo te estaría manipulando por hacerte una pregunta. O sea, en serio, en serio... Y tú no eras así conmigo. Ahora estás súper raro. Por lo que yo no te lo atorgo de ninguna manera. Es la pelea no me la va a ganar. De mí no se puede decir... Punto número uno. Que yo ser celoso. De mí no se puede decir que yo ser mujeriego. De mí no se puede decir nada negativo porque yo sé comportarme. Y si estás aquí hablando contigo es porque entiendo que lo habíamos hablado. Y te estás preguntando... Eso quieres hacer, dejarme mal. Eso quieres hacer, sigue. Ok. Si tú quieres entonces hablamos cuando tú tengas la mente más fría. Porque así no vamos a poder terminar la conversación. No, así la tengo. Pero son tus palabras. Es lo que tú estás diciendo. Mi palabra de lo que yo te estaría preguntando. Si tú quieres pelear, peleámonos dos. Peleo en serio. Pero en serio de que... Que tú vas a pelear por qué. A ver. Porque me estás tratando mal. Pero ¿cómo yo te estoy tratando mal? Yo tengo hasta el tono de voz bajito. No, porque me estás intentando decir que soy de interesada cuando tú sabés que no es así. Ay, le va a hablar con lo de interesada. O sea, de todo lo que estamos hablando... Ya, ya la cagaste con eso, ya. Con eso no. Con eso me rompiste, te lo juro. Ok, yo te rompí porque yo estaba intentando expresar cómo yo me sentía en el momento. Y ya entonces por eso yo te estaba... Te sentiste así por tu propia culpa. Por mi propia culpa, mira. Si hay algo que yo tengo, es que yo sé el seguro. No, es que a mí una pelea no me la va a ganar un buen aviso. Yo te estaba haciendo preguntas. Es que yo he pasado demasiado la cosa y no entiendo ni entenderle por qué la gente tiene que malinterpretar las cosas. No sé si ser por mi manera de hablar. No sé si ser porque tengo diferencia cultural. Pero yo estaba diciéndote las cosas como son para que tú las entiendas con la mayor lentitud posible. Ay, lo sé. Pero tú estás intentando ahora hacer... Perdón, si da el cine mal. Ahora tú estás intentando hacer otra cosa. Y eso se llama manipulación. No, no. Claro, porque tú estás intentando voltear las cosas ahora. Y yo realmente no, eso no me gusta. Nunca he intentado hacer eso ahora. Estoy simplemente diciendo lo que siento. Eso estás intentando hacer yo, decir lo que siento. Y tú estás intentando hacerme ver como que el malo soy yo. No, el malo fuiste tú con lo que dijiste. Y ahora yo te estoy diciendo cómo me siento. Me cachó. Pero bueno, no quiero pelear. Y disculpa si sentiste que reaccioné mal. Que sentí que el departamento era para mí. Porque en verdad no fue así. Lo tomé como para la risa y ya. No te quería hacer sentir así. No me gustaría hacerte sentir mal en verdad. ¿Qué te pasa? Dime algo. Es que estás... Haciendo las cosas que... Que no me gusta la mala interpretación. Estás mal interpretando. Vas a seguir peleando. Yo no estoy peleando. La única que estaba pensando que yo estaba peleando es ser tú. Vas a seguir discutiendo. Estás debatiendo. Vamos a seguir debatiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el tema así, sin concluirlo y no lo hablamos. ¡Te pedí perdón! ¿Qué más te digo? ¿Por qué tiene que subir la voz? Cálmate que estamos hablando. No, porque yo soy así. Y si no te gusta como soy, yo no tengo la notacha y listo. Este voz no va a soportar a mi personaje. Es que te lo juro. ¿Qué querí? Yo no voy a... Si tú me das la espalda, yo no te voy a seguir a toda la caminando. Eso es el verlinche. Dime. ¿Tú no piensas trabajar hoy? Sí, ahora voy a trabajar en un rato. ¿Tienes relaciones sexuales? No. ¿Usa protección? Ya, ahora voy a trabajar. Ok. ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Por qué la tengo en el contacto? Que se me olvidó. Ariane Enorme. Ok. Dale. Compañera. Dime. Creo que ahora lo mejor es que tú vayas al trabajo. Ahorita cuando tú termines hablamos. Más tranquilo. Porque tú ahora estás al telá. No estoy alterada. Es que yo soy así. ¿Pero qué significa yo ser así? Porque yo ser de muchas formas, pero... Yo te puedo escuchar, puedo entender. Cualquier cosa que tú puedas decirme, yo puedo tratar de interpretarla. No me entiendes. Ahora no te entiendo. Antes me entendías. Ahora ya no. Antes tú no te daba risa de lo que hacía. Ahora soy un interesado, soy lo peor. Ahora grito mucho. Tú estás escuchando todo lo que tú estás diciendo. Es que eso demuestras. Eso demuestras. De verdad. No entiendes mi humor. Te toxiqueo de broma en el mecánico. Y ahora yo soy lo peor. Porque estaba tu jefe ahí. Y yo no sabía que estaba tu jefe ahí. Lo hice molestando como todos los días lo he hecho molestando. Pero está bien. Si quieres que me quede callada. Como una maldita. Me quedo callada. Si quieres me mato ahora mismo. Me callo y no hablo más. Eso quieres. Que no hable nunca más en mi vida. Este juego me va a matar. Creo que hablaremos cuando tú tengas la mente más calma. Bueno, está bien. Vení a trabajar. A ver si se me pasa el mal que me estáis haciendo en la mente. Es para lo que sí. Eso es lo que querías. Hacerme mal. Es para lo que se te calme. Y ahorita podamos hablar más tranquilo. Ay, compañero. ¿Qué pasó? Necesito un consejo. ¿Dónde tú estás? Me duele la pierna y el corazón. Venga, vamos a hablar. Estoy aquí en comisaría. Estoy en comisaría. Vamos a nuestro lugar secreto. La plaza. Ese no es mi lugar favorito. ¿Te querías llegar a mi lugar favorito? Bueno. Habla. Dale. Ven. Dame esa línea de servicio. Cuando yo llegué a la ciudad conocí a un chino. ¿Ya? Llamado Tuco. ¿Ok? Ok. Todo partió muy bien. Muy rápido. Así como un poco la bombing. ¿Sabes lo que es eso? Bombi. Ay, ya da igual. Buen tonto. Y la cosa es que... Bueno, yo empecé a... A conocerlo. Me empezó a... A gustar. Y empezamos como a intentar ver qué pasa. ¿Ok? Ok. Y desde que yo... Entré a la comisaría... Como que... No sé. Todo cambió. Nos distanciamos. Nos pusimos raros. Yo me empecé a alejar. Él se empezó a alejar. Él anda comiéndose una hueona que se llama Natasha. Que trabaja en el taller. Y yo una vez se lo reclamé y ahora se enojó. Y él tiene una compañera en el taller que se llama Natasha. ¿Ya? Y anda todo el día con ella. Y hace cosas con ella. Y habla con ella. Y cuando yo le reclamo, se enoja. Y él me puede reclamar y yo no me tengo que enojar. Entonces siento que es injusto. Y últimamente todo lo que yo hago le molesta. Critica mis bromas. No le gusta esto. No le gusta lo otro. Dice que me enojo mucho. Que grito mucho. Que soy lo peor. Y... No sé. Quizás ya no le gusto y ya. ¿Cómo tú has sido últimamente con él en el trato? ¿Tú estás pendiente a él? ¿Tú le escribes todos los días? ¿O cómo? ¿Usted ya sabe eso? Le puso sopita. ¿Cómo tú eres con él en el día a día? Para yo ver algo. No, pero no tiene que leerlo. Con lo que usted me diga, yo le creo. O sea... Desde que trabajo ya no hay mucho tiempo de vernos. Pero él está con la otra compañera que usted dice. No lo sé. En verdad. Es una suposición. Pero yo le fui a reclamar al taller la otra vez. Y me dijo que yo la había cagado porque estaba su jefe. Y que como yo hacía eso. Y la otra vez me llevó con los ojos vendados a un departamento nuevo que se compró. ¿Ya? Y yo dije... Oh, para mí. Wow. Y me cagué de la risa. Y él va y dice... No, este departamento no es para ti. Es para mí. Y hoy día va y me dice que él se había sentido muy mal. De que yo no me hubiera alegrado por él. Sino que hubiera pensado que el departamento era para mí. Y es como... Todo lo que hago le molesta. No quiero opinar mucho sobre el tema porque yo soy muy cruel, compañera. No, di la verdad. Si tú y yo nos estamos empezando a conocer y confiaste en mí para decirme eso, yo creo que me hables con la verdad, ¿ok? Lo primero es que si yo tengo una pareja y yo compro una casa, lo primero que tiene que tener la pareja es la llave. ¿Usted la tiene? No sé. No sé si me la dio. Víjase, le vamos a hacer un desorden en la casa. No. No le podría hacer mal. Compañera, me siento en el aire. Espérese, compañera. Agárreme, compañera. No, me voy a caer. No, no, no. Te lo ayudo. Ah, ya. Este lugar es peligroso, compañera. A ver, yo no le haría algo malo. Obviamente no. Porque él no es malo. Él es bueno. Pero... No sé. ¿Qué pensáis de que me haya dicho eso? O sea, literalmente si él va. Se tapa... Me hace taparme el ojo. Me hace llevar... O sea, ir a la casa con los ojos cerrados. Desde el auto hacia allá. Y después me muestra el departamento y me dice... Es para mí. O sea, yo quedé como... O sea, le molestó mi reacción. Pero esa reacción fue porque él me confundió. Bueno, si es como usted dice, yo hubiera pensado que hubiera sido para usted, ¿verdad? Si él le vendó los ojos. ¿Tú me entiendes? Es que por eso te digo. Como que... Él me vendó los ojos. Hizo un montón de cosas. Entonces ahora se enoja porque yo reaccioné mal. Y no reaccioné como de la forma que él le gustara. Y después me tira comentarios como de... Ay, yo sé que tú eres una mujer independiente. Y puedes tener todo lo que tú quieras. Como... No sé. Dándome a entender que él no me daría... Nada. Ni haría nada por mí. Porque eso está mal. No entiendo qué quiere... A qué quiere llegar. Tú estás muy pendiente a él. Yo estoy pendiente a él. Lo normal. Quizá ahora no tanto. Tú eras muy pendiente de hasta saber cómo iba su día. Ajá. Ahí es que te fallo. Cuando un hombre siente... ¿Qué debo hacer? Cuando un hombre siente que la tiene, la descuida. Y cuando un hombre sabe que la está perdiendo, le da más importancia a lo que una vez tuvo. Entonces, quizá ahora lo debo ignorar para que me valore más. No. Eso ya es decisión suya. Porque yo soy un tipo de persona que no me meto en las relaciones de nadie. Yo no me meto en eso. Porque tal vez yo puedo dar mi opinión de decirte a esto. Pero ahorita tú vas a estar con tu tigre, abrazado, enchulado. Y yo aquí dándome como un pariguayo. ¿Me entiendes? Dándote el consejo de que haga la cosa bien y te veo haciendo lo que no. Entonces, yo en eso no me meto. ¿Me entiendes? Porque ahorita le digo yo, no vaya a poner ese tigre. Porque ese tigre le va a hacer perder. Y va a usted enchular con su tigre. Y yo aquí... Digo, no. Entonces, yo no me meto en eso. Usted haga lo que usted sienta que deba hacer. ¿Me entiendes? Pero si tú... Pero si tú eres mi amigo ahora, yo voy a hacer lo que tú me aconsejes. O sea, lo voy a tomar como un consejo. Sí, pero yo te puedo dar un consejo. Pero no ese tipo de consejo. ¿Por qué? Por la experiencia propia. ¿Tú estás triste? ¿Te sientes un poco triste? En verdad, ahora sí. Ok. Mira lo que yo voy a hacer por ti. Yo voy a hacer que te sientas mejor. Sígueme. ¿Seguro? ¿Quién es que sabe? No voy a salir. ¿Usted o yo? Bueno. ¿Usted le gustaría vivir una experiencia bonita ahora? ¿Sí? ¿Está ready? Ok. Usted va a hacer lo siguiente. Con su celular usted va a poner una música en el fondo. Que le transmita paz. ¿Ya? Ya. ¡No! ¡Qué linda! Compañero. ¿Y si me suelto, me mato? Compañero. Compañero. Dígame. Me voy a mear. No se me mea arriba, compañera. Ay, está muy lindo. ¡Mira! ¡Ya se ve mi casa! ¿Una casa tiene? Bueno, cállate. ¿Soy yo o no estamos bajando? No. ¿Nos movemos, no? Sí. Mire. No. ¡Ah! ¡Oh! Y se te ven los pies raros. ¡Mira! Mucho viento. Con la brisa. ¿Creéis que manejo mal? Yo creo que no estoy manejando tan mal. No, usted maneja bien. Miradme. Me doy cuenta por el carro. Está en perfectas condiciones. ¿Viste? Me diste mala suerte, Juan. Cállate. Ok. Me callé. Márcame el... Sigue por ahí derecho. Creo que... Ay. ¿Qué color le vamos a poner al carro? Rojo. Ok. Quizá esté el tuco ahí, así que si lo vemos, fingimos demencia. No, yo no voy a fingir nada. Yo no soy nada tuyo. ¿Y quién dijo eso? Pelado de mierda. Porque yo estoy enojado con él. Bueno, pues finge tú. Eres tú que te enojas con él, no yo. Bájate de mi auto. Broma, súbete. Súbete. Ven. Oye, yo soy la dramática. No me gusta el hombre, es dramático. Hola, cielo. Amiga, tengo que hablar con vos. Sí, yo también tengo que hablar contigo. Que grande es que hagas cualquier loco. Ariana, te embarazada. ¿Qué? Ven, cielo. Que hablas, weón, ¿viste? Ok, ya creas. ¿Quién sos vos? No, es mi compañero. Tranquila. ¿Cómo que estás embarazada? No, ¿y de quién? No sé, de si. ¡Feliz día de los inocentes! Ya pasó, pero quería hacerlo algún día. Nunca he tenido la oportunidad, perdón. ¿Sos gracioso? No es una broma, esa. Sí, es bastante gracioso. ¿Estás bien? Tenés que ir al hospital. No, 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 el problema es que... Ok, no lo digo, está bien. Si no lo dicen en un minuto, lo digo yo. Sí, ¿por qué no me lo dicen? Dilo. A ver, dilo tú. ¿Qué voy a decir? Ella estaba llorando porque Tuko no la quiere. No, porque nos peleamos. A mí no me gusta el chisme. Yo solamente estoy aquí para... Para saber lo que va a pasar, tú sabes, pero... Sí, claro. Sí, claro. Eh, Tuko y yo peleamos. Y no sé qué onda. Porque... Me... La otra vez vine, le hice una escena de celos con lo de la Natacha y ahora se enojó. Bueno, esa vez se enojó. Me dijo que no lo podía hacer en el taller, de que yo parara, de que estoy lo otro. Y hoy día intentamos hablar y nos pusimos a pelear el doble. Y bueno, me quedé con mi compañero patrullando y ya. Y intentó pegarle lo... ¿Qué hablas? No. Y me dijo Tuko que le había molestado de que yo hubiera pensado de que el departamento era para mí en vez de que era para él. Y es como... O sea, al final se va a buscar motivos para pelear solo, que se vaya a la mierda. A ver, es que yo tengo que ser objetiva, lamentablemente, porque soy amiga de los dos. Pero bueno, a ver... Por un lado, te entiendo a vos... Disculpame que le interrumpo. ¿Tienes amiga de ambos? Sí. Te voy a ser honesto en algo. ¿Qué? Si yo fuera amigo de Tuko y yo sé que soy amigo de los dos, yo siempre me voy a ir por el lado de Tuko porque Tuko es varón. Y yo tengo que poner mi raza lanta. Así que en esto... ¿Qué hablas? Ok, me callo. ¿Qué dice? Dale, sigue. Bueno, entonces él me contó, obviamente. Pero esto no le digas que me contó, que yo sé. Y él estaba muy molesto porque me dijo que sí, que lo hiciste pasavergüenza. Bueno, pasavergüenza no, pero que hiciste como una escena de cielo enfrente de todos, enfrente de Charlie y de todos. Y como que no estaba bueno. Que él no estaba enojado, pero que simplemente... ¿Se pueden dejar de escribir por celular cuando estoy acá? Ah, perdón. Como si no conociera a mi amiga. Dijo, a tu amiga también le robaron las nalgas. La ciudad está muy en peligro. Llevan dos sin nalgas. Me pone el estúpido. ¿Quién? Todos dicen que... Tú y yo, todos nos dicen lo mismo, que no tenemos culo, weona. Pero tranquila, que yo soy oficial y yo voy a agarrar al delincuente que le robó sus nalgas. Tranquila. Ya. ¿Qué tiene de malo? Sigue contando. Ay, no cuenta el chisme. Continúe. Cuenta. Perdón. Bueno, y me dijo eso que estaba molesto por eso y que... Yo no me acuerdo de las cosas. Y pasó recién. Pero por eso te llamé, para no olvidarme en el momento. Ay, que él no estaba enojado y que vos sí. Y que si vos ibas a enojarte por todo y le ibas a seguir toxiqueando con la Natasha, que él no siente nada, su relación no iba a ir para ningún lado. Pero que él sí te quiere, si no, no estaría con vos. Si me contó lo del departamento y me dijo que era algo por lo que él había trabajado y que por qué se lo iba a dar a una persona que recién están conociendo y que no... Sí, pero se pone muy dramático con eso. Si fue hueveando, yo no soy así. Él es todo muy drama, entonces no sé. Bueno, entonces... Cielo. Yo pienso que... El otro día hablé con la Natasha. Y yo le dije, ¿qué onda vos, loguita? ¿Qué onda vos? Y me dice... Que a mí no me gusta Tuco. Era lógico, ¿verdad? Que soy mi esposo. Y que no quiero tener problemas con la Ariana. Con tu amiga. Y no sé qué. Y yo le dije, y sí, porque si vos sos enemiga de mi amiga, automáticamente sos mi enemiga. Porque de eso se trata la vida. Obvio, como la Blue. ¿Entendés? Pero bueno, la Blue es un caso aparte porque con esa no se puede ni hablar, Dios. La Natasha no creo que sea maldita, digamos, como la Blue. No sé si sentir algo por Tuco. Yo creo que me fue sincera en ese momento. ¿Por qué no hablas vos con la Natasha y ya? Una pregunta. ¿Por qué ustedes saben mentir también y no saben identificar cuando otra mujer está mintiendo? No, sí identificamos. Sí identificamos. Ah, bueno, no me callo. Perdón. O sea, nosotros tenemos como un sensor. Quería sentirme importante en la conversación. Solamente quisiera decir. Bueno, te estoy integrando y no me dejas. Y él es como mi mejor amigo y mejor compañero de la comisaría. Estoy todos los días con él. Y la vi desnuda. Nunca lo conozco. ¿Qué? ¿Por qué dime cuenta de eso? Yo te estoy contando todo para que sepa. Tú no eres su amiga. Tienes que saberlo. Ella te lo va a contar. No sé si soy su amiga porque no me cuentan hace años que no la veo. No nos vemos desde el colegio, pero... Es que tú tampoco... Cada vez que te llamo no estás, entonces tampoco te hagas la víctima. ¿Y cuando...? Porque ando bien enojada hoy. ¿No me ha... Ando bien enojada. Bien. No me hago la víctima, pero yo también cuando te llamo no estás. Pero yo pensé que te había llevado a un lugar de paz, ahorita. No estaba mejor. Bueno, ya déjate. Bueno, sí, la verdad es que estaba un poco mejor, pero... Me llamo Cielo. Y yo me llamo... Yo me llamo Arianna y soy... Soy una asesiosa que no sabe hablar y encima me operé las tetas. Perdón. Cielo, no quiero descritarme contigo. Es que... Tenía un día de mierda. Sí, ahí el espacio, 928, chocado loca. Oye, dos locas. Sí, me gusta tener una observación en ese hotel, sí. A las dos amigas mías, sí, sí. Cinco estrellas, por favor. ¿Sabías que tenés paz? Sí, sí, sí. Claro que sí, sí. ¿Tienes juegos? Sí, sí. Que la vaina esa que la mar a la mano con tu padre que... ¿Tienes juegos? Sí, yo estoy enamorada de Filipina. Es broma. Sí, a mí me gusta un chino. No, no, no. Y quiero su departamento. Me vas a regalar tu departamento. Soy un interesado, soy un interesado. Bueno, y lo peor es que yo le digo de broma, me voy a regalar el departamento y se enojó full. ¿Pero hablaste bien con él? Tipo como... No, porque estaba enojada y me puso a pelear, pero sabéis que voy a hablar mañana con él y me voy a dormir. Yo estoy harta. Con su actitud de que no me acepta tal cual y como soy, siento que él no es para mí. Un hombre que es para mí, aunque yo me enoje, me aceptaría. Sería un poco más paciente en entender que si lo celo es porque yo... No sé, en verdad sentí algo en ese momento y me dio celo y quería expresarlo, ¿cachai? En vez de tomárselo como algo malo, como que yo soy interesada. O sea, me empezó a decir un comentario así como... Ay, bueno. En vez de alegrarte por mí, te alegraste por ti. Como si yo fuera una egoísta. Y es como... De verdad, esa no fue mi intención. Te lo juro que esa no fue mi intención y tú estabas ahí conmigo. Como él me vendó los ojos, cielo. Yo dije, capaz que quiere... No sé. Quiere hacerme una sorpresa, como invitarme a vivir. No entendí. Y... Y hablen. Yo creo que... A ver, yo le dije, como una persona insegura que soy. Bueno, yo soy una persona insegura. Yo también. Y eso... Y yo le dije, y es normal. Y le dije que incluso quizás vos no tenías con quién hablar. Y a veces uno... Necesita también alguien con quien hablar. Y con quien decirle sus dramas. A ver, yo antes a Tuco le contaba todos mis problemas amorosos. Hasta que un día me dijo, me tenés cansada con tu amoroso. Y dije, bueno, nunca más te cuento un problema amoroso. Y nunca más se lo conté. Y... Y mis problemas se hicieron, pero... Decidí, no sé, contárselo a Kelly, por ejemplo. Como... Claro, una amiga. Qué distinto. Y sí. Y vos no me hablas. ¡Ay, pero qué putas te concha de tu madre! ¡Petum, petum, petum! ¡Es que venía rápido! ¡Es que venía rápido! ¡Métete en el baúl! ¡Métete en el baúl! ¡Métete en el baúl! ¡Métete en el baúl! ¡Allá está estúpida! Hay que hacer algo con la conducta de ella. Porque yo siento que en una conducta normal... Yo debería hablar. Y bueno, pero si vos sos un mejor amigo, hablabos con Tuco. ¿Tuco? ¿No? Mira este random. No sé quién es. Pero dice que es amigo de Ariana y que la vio llorar. Contale. Ella estaba allá en comisaría y me dijo que se sentía mal. Y yo la llevé a montar helicóptero. Y luego nos tiramos de paracaídas. Ella en mi espalda me abrazó fuerte. Y tenía un aroma muy rica. No te lo voy a negar. Luego dije que bajamos y yo me estaba cambiando. Y ella en vez de voltearse se quedó mirándome. No sé por qué. Pero al final no vinimos a hablar de eso. Si no, lo que pasa es que ella estaba como un poquito tristeo y estaba llorando. Y quería saber, la compañera de ella, si tú le puedes explicar lo que pasó ahí. Pero solamente eso. No, pero yo ya sé lo que pasó. Ella sabe lo que pasó. Creo que vos me expliques lo que pasó. ¿Que yo te explique? No, vos no. El chico este, es que siento que está mintiendo. No sé, habla pura weá. No. Oye, ¿por qué él está liado mintiendo? Una pregunta. Usted es el que andaba con ella el otro día, ¿verdad? Cuando vino a hablar con Charlie. Sí, sí, una pregunta. Entonces ellos son compañeros de trabajo y él sabe lo que está diciendo. Una pregunta. ¿Usted no la dejó en comisaría ahorita y discutió con ella? Sí, sí. Entonces, ¿cómo yo lo sé? Estoy hablando mentira. Ah, bueno. ¿Entiendes? Y fuimos, ah, y también fuimos a un parque a ver las estrellas de noche y nos sentamos en el piso los dos. Ah. ¿A dónde le iba a salir? Sí, eso era. Ah, pues eso está bien. Sí, pero nada más de ahí. No, no, nada que ver. No, no. Bien, anda, pero si es la zona, eso va a control. Ah, sí, yo tengo el botón aquí. Deja el ayudo. Ayuda. Oh, aquí está. Venga, ve. ¿Y qué es lo que tal? Oh. Me han secuestrado. Que la tienen secuestrado. ¿Cómo así? Eso es mentira. No me puedo bajar. Eso es mentira. Pues lo saca a la de ahí. ¿Cómo te lo oí eso? No, no puedo. ¿Qué pasó? Ella, ella no está amarrada. Ey, me chupó. Ay. Guay. Todo lo que dijo él es mentira, por si acaso. ¿Pueden hablar los dos? Gracias. Está molestando. Todo lo que dice este hombre es mentira igual, ¿eh? Todo lo que dice este hombre es mentira igual, ¿eh? Todo lo que dice este hombre es mentira igual, ¿eh? Sí, del paracaida sí, pero lo demás no. Y no se volvió mientras me cambiaba. Eso también es cierto. Hola. Ajá. Bueno, quería pedirte disculpas por si grité y te trate mal. Porque yo te estaba diciendo por eso mismo, hablemos cuando las cosas se enflíen. Porque hay la necesidad de decir todo lo que tú dijiste, tratando de decir cosas en mi contra sin necesidad. Como que yo he dicho algo que no sé. Al final yo creo que los dos malinterpretamos todo. Sí, claro que sea el cierto. Y quizá yo estoy mal en celarte por todo y eso. Voy a evitarlo. No sé si mañana quieres que hagamos algo para que hablemos y eso. Fumos una cita. Me parece bien. Quizá hemos estado muy distanciados estos días y yo creo que es igual. Lo sientes tú y se nota. Bueno, es que se hace lo que se puede y se aguanta lo que se puede aguantar. Sí siento que estábamos lejos. Igual yo soy una león y yo soy la que manda aquí. ¿Cómo? Sí. ¿El qué? Nada. Mañana tengamos una cita y salimos y nos vemos y hablamos bien. Disculpa, me llama la policía, pero ahora tengo que ir a la corte. Van a hacer el juicio de Calés y tenemos que te tengo que traer a alguien. Le cochele la presentación del taller. Sí, anda. Yo entiendo. Y te parece si mañana nos juntamos y nos vemos y así dejamos de pelear un rato. Ok, me parece bien. Ok. Te veo mañana. Sí, nos veo mañana. Bien. ¿Todo bien? Creo. No. Pero están las cosas raras entre él y yo, ¿verdad? Damos del mundo a la mierda y nos vamos a... ¿Qué? Sí, yo creo. Sí, mandala a la mierda. Usted para en el carro. Allá también. Cuenta que tú eres mala allá. ¿Quieres ir con nosotros? ¿Ah? Bájate, chico. ¿Cómo se llama este? Preséntense ustedes. Yo me voy a dormir, compañero. ¿Se va a dormir? Sí. Tengo que hacer muchas cosas mentales. ¿Se va a ir triste? No, estoy bien. Solo que estoy confundida. ¿Confundida por qué? No me quiere acompañar a Peter Carrillo. Guardalo y de ahí nos vamos. ¿Ya? ¿Si él lo vas con nosotros? Eh, yo estoy esperando a alguien. Bueno. Cuídate, amiga. Te quiero. Chomás, descansa. Y no lo vamos a pintar en este taller. No, vamos a otro. Vaya otro. Sí, nos vamos. Nos vamos a otro. Vaya otro. Sácale el dedo. Porque este taller es mío. Soy la supervisora Ock. Toma. Ah, métanse.